Pues la experiencia en ELSI fue como increíble, los profesores son muy calurosos, muy abiertos, cerca de los alumnos y también es una experiencia como muy rica de ir a un país, de aprender una idioma que no conocemos, de aprender una cultura que no conocemos y pues era bueno sobre todos los puntos de Colombia. Al principio era difícil, normal, pero pues era muy rico. Creo que lo que he aprendido acá, que fue más importante por mi trabajo en diseño gráfico, fue como usar los colores y la composición, que son demasiado dinámicos y demasiado cargados que en Europa y pienso que es una buena manera de aprender para asistir a mi trabajo en Europa y aprender una nueva visión y una nueva manera de hacer las cosas que en Europa.